La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha hecho pública la oferta formativa de ciclos de grado medio superior para el curso 2024-2025 y en ella no se contempla ninguno nuevo para San Roque. El alcalde Juan Carlos Ruizbois ha recordado que ya hace cinco años que el Ayuntamiento y Comunidad Educativa reclaman nuevos grados para el IES José Calarso donde existen aulas disponibles. Ruizbois considera que se trata de un nuevo desprecio de la Junta de Andalucía hacia San Roque. Y desgraciadamente nuevamente una negativa, una negativa más del gobierno de Moreno Bonilla, una negativa más del gobierno del Partido Popular. Desde el Ayuntamiento de San Roque vamos a respaldar a la Comunidad Educativa del José Calarso para que esta situación cambie de forma inmediata. No entendemos esta negativa y vamos a exigir a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Educación, que oferte ciclos formativos bien vinculados al hidrógeno verde, bien vinculados al sector del turismo deportivo que supone el golf y el polo en el municipio de San Roque.